Hoy mismo la ciudad... Ángel Hernández, salió una información ayer, hay que matar al chino, como esa información sonó en los periódicos como que lo había pronunciado el mismo Ángel Hernández que le escuchó donde decían... Una grabación, una grabación y estuvo en un programa aquí ayer en Colorvisión. Exactamente. Entonces, en más informaciones, Jaime Marte Martínez, que fue presidente del Consejo Nacional de Drogas, dice proyecto de ley. Revolucionará el abordaje contra las drogas. Lo dice Jaime Marte Martínez, que fue también en ese momento jefe de la Policía Nacional. Protestas se han hecho frecuentes en los últimos dos meses exigiendo obras en todo el país. La tumba enrejada. Vamos a ampliar esta información. Dice también en boga las cirugías para reducir los senos. Y en más informaciones, editorial a los autistas con cariño. En el deporte tenemos la victoria anoche para Filadelfia, para Licei, para los leones sobre las aislas y baeñas, entre otras informaciones que tenemos más adelante en nuestra sección deportiva. Hola, don Gustavo Olivo. Maciel Rosado. Eso lo dijo usted bien temprano ayer. En Boca Chica. Salcarrizos y Pedro Pran quedarán sin agua. Llega a Puerto Plata un barco crucero con 5.822 turistas. Lluvias aisladas en varias regiones del país para el día de hoy. La pandemia, salud pública, continúan derrumbándose los indicadores de COVID-19. Llega primer vuelo al aeródromo de Pedernales. La comunidad de Cabo Rojo Pedernales recibió ayer en su aeródromo el primer vuelo doméstico que abre las operaciones de la ruta desde el aeropuerto internacional La Isabela. Doctor Joaquín Balaguer en el Higüero, Santo Domingo Norte. Y en los deportes, un juego sin hit, Licea pagó bates de los toros del este. Es la portada del periódico Hoy de Hoy. Seguimos con el Caribe, don Gustavo Olivo. Y está hoy uno, un socio de este programa, el señor Milton Ray Guevara, que es presidente del Tribunal Constitucional. Dice, constitucional ha vuelto la dignidad a los ciudadanos. Milton Ray Guevara dice en entrevista, en especial con el Caribe, que la Constitución genera unidad y paz en la sociedad. Don Milton Ray Guevara. Banco Central busca frenar la inflación sin detener el crecimiento. Sectores de Santo Domingo Oeste se quejan o se quedan sin agua potable. Carreras vinculadas a ciencia y datos son menos cursadas. Además, los cementerios en Santo Domingo, este, lucen sucios. Yo lo puedo decir porque mi abuelo está en el Cristo Salvador y cada vez que vamos por ahí es una situación tétrica. Además, inseguro. En más informaciones, Tasset Estrella construirán el corredor de Caribe en Panamá. Informaciones, don Gustavo Olivo en el periódico El Caribe. El Caribe de este miércoles mediado ya de semana. Tenemos que irnos al periódico El Día. El periódico El Día en su portada impresa del día de hoy. Expertos señalan medidas contra inflación. Deberán seguir. Vladi y Peña ganan su primer guante de oro. Pedernales recibe primer vuelo interno. Avería en sistema Dway deja decenas de barrios sin el servicio del agua. Jair Bolsonaro cede y nombra el equipo de transición en Brasil. El COE realizará este jueves simulacro de evacuación por terremoto. Haití celebra su fiesta vudú de los muertos pese a la crisis y la inseguridad. Sistema 911-911 entrega 33 nuevas ambulancias al Servicio Nacional de Salud. Jeremy Peña y Vladimir Guerrero Jr. ganan guante de oro. Maduro y Petro se reúnen por primera vez en Caracas. Es la portada del periódico El Día de hoy día. Bueno, seguimos con el diario libre. Así es, el verdecito dice, barcazas de Azo estarían en zonas de amortiguamiento. Se ha dado mucha prensa a la barcaza. Dice, el proyecto de colocación de dos barcazas por la generación de eléctrica tiene un serio desafío ambiental, pues su ubicación estaría dispuesta dentro de la zona de amortiguamiento del refugio silvestre Manglares de Puerto Viejo. Inmigración haitiana aumenta demanda. Prevén impacto en los préstamos. El gobierno reactiva la estrategia anti-violencia. Bolsonaro entregará el poder en Brasil en enero. Es la toma de posesión de Lula da Silva. Además, Jeremy y Vladi ganaron el guante de oro. Jeremy Peña se convierte en el primer jugador, si eres top en la historia, en su primer año en ganar un guante de oro. Informaciones en el periódico El Diario Libre. Don Gustavo Olivo sigue con el periódico El Nuevo Diario. El nuevo diario en su portada, el COE realizará un simulacro de evacuación por terremoto mañana con masiva participación. Al chino hay que darle un tiro. La amenaza de muerte que le hicieron al ministro de Educación. Monseñor Dolores Grullón llama a la unidad para combatir la violencia. Manuel Núñez plantea República Dominicana emprenda política de recuperación de su territorio ante dictadura haitiana, dice él. Hayan fotos de un familiar de Duarte en Venezuela. ¡Guau! Vuelos a pedernales contribuirán a su desarrollo. Su transformación es una realidad. Usuarios financieros que usan aplicaciones móviles creció un 34% en el último año. Y el editorial de este periódico, El Nuevo Diario, se titula en el día de hoy, Demasiadas Vueltas. Ahí está la portada del Nuevo Diario. Vámonos a 7 días, 7dias.com.do, que es un periódico bien actualizado, bien bonito, bien diagramado. La información más importante dice, República Dominicana realiza un segundo diálogo de inclusión a personas LGTBIO, no recuerdo, bueno, son muchas siglas, muchas letras. Danilo juramentó miembros de la fuerza del pueblo que regresaron al PLD, según el partido de oposición, o sea, el PLD. La presidenta del gabinete eléctrico dice, gobierno, dice, violentan la ley quienes quitan o destruyen mediadores. Medidores. O medidores, medidores, medidores. Los contadores. Y la presidenta del gabinete no es la vicepresidenta. Pues ella sí, sí, Raquel Peña. En otra información, revelan inseguridad en espacios aéreos de Haití, tirotean dos controladores aéreos. Además, en otra información, se cumplen 48 años del asesinato de Martín, campesina Mamátingo. Mamátingo, conocida como Mamátingo, una reina de los campesinos, una luchadora social, precisamente una de las figuras de las mujeres más emblemáticas que tenemos en la República Dominicana. Hay incluso muchas cosas que le han puesto el nombre de Mamátingo, incluyendo. Hay una estación del metro de nombre Mamátingo. Don Gustavo Olivo concluye con el periódico Proceso.com.deo. Senado, dice Comisión Bicameral, estudiará Presupuesto General del Estado en 2023. El presidente del Senado, Eduardo Estrella, conformó la Comisión Bicameral, que tendrá a su cargo el estudio y análisis del presupuesto. Raquel Peña advierte que quitar medidores o contadores es violatorio a la ley. El COE prepara simulacro de evacuación por terremoto, eso es para mañana. Gobierno busca universidades, orienten sus programas en competencias necesarias para el país. Cristo Rey se ilumina. Edesur reforzó la iluminación a más de 80 calles y callejones. Fuerza del Pueblo advierte sobre amenaza del cólera en República Dominicana y pone a disposición del gobierno a sus técnicos. Ahí está la portada de Proceso.com.deo. Y con eso nos vamos a la pausa y en breve seguimos aquí hoy mismo la Super 7. Hoy mismo la Super 7. Hoy mismo la Super 7. Hoy mismo la Super 7.